Hola a todos, mi nombre es Luz Alarcón, soy periodista de economía de ojo público. Hoy nos encontramos con Alonso Segura, él es el actual presidente del consejo fiscal y ha sido ministro de economía y finanzas. Además ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional y actualmente también es consultor de diferentes organismos multilaterales, es director de la carrera de finanzas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es miembro fundador de Hacer Perú. Bienvenido señor Segura. Gracias por la invitación Luz. Un placer estar acá. Un gusto. Bueno, el consejo fiscal emitió en estos últimos días, en la última semana, dos informes sobre la evolución de las finanzas públicas y el cumplimiento de las reglas macrofiscales. ¿Cuáles son las recomendaciones o hallazgos principales que han encontrado? Sí, bueno, es nuestra obligación emitir reportes sobre cuál ha sido justamente el cumplimiento o no cumplimiento de reglas fiscales, tanto del sector público o no financiero, como a nivel de gobiernos subnacionales. Y esos informes salieron en los últimos días. Con respecto a gobiernos subnacionales, básicamente las principales conclusiones es que hay algunos, hay un grupo de gobiernos subnacionales, básicamente municipios, particularmente concentrados en línea metropolitana, que tienen incumplimientos sistemáticos y que tienen, digamos, tal nivel de endeudamiento que va a inhibirlos de poder cumplir con sus funciones de dar servicios públicos a la población. Entonces, la recomendación es que se tome algún tipo de medida de reestructuración, pero con mecanismos claros para evitar que esto ocurra en el futuro, no para que las autoridades se comprometan con unos planes fiscales de ajuste para que no se repita esta situación. El segundo tema en subnacionales es la situación de las finanzas públicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tiene estos planes de endeudamiento por más de 5 mil millones de soles, para lo cual no tiene capacidad financiera. Es decir, si toma esa deuda, no va a tener capacidad de pagarla en el futuro. El pago va a ser fundamentalmente a partir de las siguientes administraciones, porque hay periodo de gracia, pero las siguientes cuatro administraciones no podrían tener los recursos para poder pagar eso. Entonces, dejaría esta administración a la Municipalidad de Lima en una situación financiera bastante precaria. Se han hecho las alertas del caso, ya corresponde a las autoridades respectivas. La Contraloría también tomó la recomendación del Consejo Fiscal, pero dijo que era el Ministerio de Economía y Finanzas el competente para tomar cartas en el asunto, cosa que hasta el momento no ha hecho. Entonces, es una asociación que preocupa porque no tiene esa capacidad. La Municipalidad de Lima anda diciendo que tienen mil, después de ochocientos millones de cajas libres. Eso no existe porque no ha habido, digamos, mayor generación de inglesas de reducción de gastos que permita generar ese espacio de caja libre. Pareciera que se refieren al endeudamiento que ya tomaron de mil doscientos millones que les quedan de ochocientos en usar, pero eso no es caja libre, eso es el endeudamiento que tomé. Es como que tú me digas, yo no tengo plata para pagar un crédito hipotecario, pero tomo un crédito hipotecario igual de cien mil soles. Y te digo, ah, tengo cien mil soles para gastar, pues. Eso es donde la pregunta, ¿cómo vas a repagar esa deuda? Ese es el problema. Entonces, es realmente inaudito, pero bueno. Entonces, ahí están las alertas sobre la situación de la Municipalidad de la Metropolitana. Eso por un lado. En el caso del gobierno, sector público no financiero, hay un conjunto de reglas, la regla que se incumplió y que implica incumplimiento digamos, conjunto de reglas, porque así se define, es la de déficit fiscal. Había un límite, un límite que se debe ser a meta, que compartiremos de eso, se estableció por ley, de excepción, porque el límite permanente es un 1% de déficit, es decir, mis gastos pueden exceder mis ingresos en 1% del PBI. Sí. Había una regla de excepción de mayor déficit, pero para este año tendría que ser 2.4, el año pasado, perdón, 2023. Y el gobierno terminó con un déficit del 2.8, sector público no financiero, incumplió. El año pasado. El año pasado, ¿no? Entonces, también señalamos las razones, caída de ingresos, pero también mucho gasto nuevo con fin de reactivación, de emergencia, pero también el gobierno no previó y todo el año dijo que iba a cumplir, cuando era evidente que no iba a cumplir. Si bien hubo caída de ingresos, también ha habido gastos y el gobierno demoró mucho, básicamente hasta fin de año, en reacción a actuar. De hecho, se introdujeron lo que se llama créditos suplementarios durante el año, inclusive en el último trimestre del año, que significa gasto adicional, ¿no? Y no previeron que se hubiera cumplido la regla y dijeron que no. Entonces, ha habido, digamos, varias situaciones que no deberían darse en un país grado de inversión como Perú y que además, digamos, la credibilidad fiscal es uno de los principales activos que tiene el país, ¿no? Y el tercer punto es que se estaba discutiendo la posibilidad de que leen al Ejecutivo facultades delegadas en materia de reglas fiscales, de modificación de reglas y de trayectoria. Entonces, ahí dimos una opinión preliminar señalando que no era prudente que se modifique toda la trayectoria, sino solo puntualmente el 2024 y que haya algún tipo de ajuste con respecto al resultado de los 8 el año pasado, ¿no? Y le pedimos también al MEF que nos pida opinión previa, cómo es el... Ese es el espíritu de la ley, porque la ley te dice que tenemos que admitir opinión. El Ministerio de Economía se ampara en que dice, ah, no dice previa específicamente, pero es que te sirve una opinión posterior. Sí, ya lo pido. Pero se le pidió mediante oficio que pida la opinión previa y se le mandó la opinión preliminar. No pidieron la opinión previa, no hicieron caso a las recomendaciones y salieron esta semana con esta trayectoria que nos parece que genera riesgos innecesarios a la conexión a la política fiscal, ¿no? Claro, justo sobre este último tema, como usted comenta, el Consejo Fiscal pidió que se le solicite el informe previo. El MEF, en edición extraordinario del peruano, publicó ese ajuste de límite al 2.8% para este año, ¿no? Bueno, también no sé qué tan prudente es, como usted señalaba, el Consejo Fiscal solo recomendaba que se ajuste de este año, pero se mantenga los demás, entiendo que al retorno del 1% al 2026. Pero el MEF, bueno, ha subido el límite hasta el 2028, también está ampliando dos años más. No sé qué tan prudente ven eso y no sé si el MEF está incumpliendo en no solicitarles el informe. ¿Hay alguna normativa, no? No está incumpliendo porque la ley dice que tiene que pedirnos opinión. No dice previa, es lo que yo señalaba. Pero, de nuevo, de que te sirve una opinión posterior, ¿no? Realmente, para que no haya este tipo de situaciones, sí se debería modificar la ley y poner específicamente que es previa, ¿no? Pero bueno, no han querido hacerlo. Ahora, ¿por qué es importante cumplir con una trayectoria razonable? Es importante que la población no entienda. Porque ya hemos, en el pasado, hemos tenido estas situaciones en las cuales el Estado gasta mucho más de lo que genera. Eso genera acumulación de deuda y afecta tu sostenibilidad, la capacidad de sostener tus finanzas públicas y tu credibilidad como país. El Perú tiene muchas debilidades. Y una manera de compensar por esas debilidades es una fortaleza macro, entre ellas la fortaleza fiscal. Si esa la sigues erosionando, al final, digamos, ¿cuál es tu fortaleza relativa suficiente que compense debilidad institucional y debilidad de otro tipo de frentes, ¿no? Ahora, ¿por qué el Consejo, en la opinión preliminar, señaló que eso no modifique en la regla de este año? El mismo gobierno te dice, el año pasado se me cayó la recabación por factores temporales, etc. Eso fue parte de la historia, no fue toda la historia, pero fue una parte de la historia. No es parte de la historia. Pero mira, 2021, 22, 23, es el trienio de mayores precios de nuestras materias primas de formación en nuestra historia. Y 2024 viene más alto todavía. Y las proyecciones, siempre esto puede cambiar en el futuro, pero las proyecciones de todos los analistas internacionales, casas de proyecciones, hasta las del propio MEF, sugieren que, si metemos en 2024-2025, va a ser el quinquenio de mayores precios de materias primas en nuestra historia. ¿Esto qué significa? Que la caída de ingresos que se dio en 2023 se comienza a regresar en 2024 y va a subir muchísimo en 2025 por la forma como se pagan los impuestos. Una parte está vinculada a la actividad económica. Este año es un año de rebote económico. El propio MEF se va a crecer más de 3% que más de potencial. Por rebote, efecto estadístico, por consumo de activos, los retiros de AFP y 7S que hipotecan nuestros futuros, pero entra muy fuerte a consumo, estás hablando de escenas de miles de millones de soles. Exacto. Por los precios de materias primas que están volando, y eso siempre impulsa la economía peruana, y la inflación que ya está dentro del rango mete y permite que los ingresos raros de la población se recuperen, entre otras variables. Este año vas a tener un crecimiento mayor de lo usual. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu recaudación se va a ir recuperando. Pero como los precios de materias primas están por las nubes, lo que va a haber es lo que se llama regularización de impuestos. ¿Cómo pagan las empresas impuestos? En función de la utilidad del año previo y hacen pagos a cuenta. Y cerrado el año regularizan. Estos precios significan que hay una regulación enorme en el 2025. Entonces, en efecto para el 2025. Es que los ingresos van a subir muy fuerte. El propio Banco Central lo ha puesto en su último reporte de inflación, diciendo que la recaudación va a subir los ingresos más de un punto del PBI. Es decir, todo se va a normalizar. Entonces, tú no tienes necesidad de argumentar que por caída de ingresos temporales, de caída de ingresos de 2023, te va a afectar en todos los años futuros. Porque eso no es cierto. Bajo la información actual, ya comienza recuperación este año y el siguiente año tienes un impulso fuerte de ingresos. El propio Banco Central te dice, por escrito, el déficit debía regresar a la meta que existía antes de esta modificación o al límite antes de esta modificación. Era cumplible. Era cumplible con un poquito de esfuerzo, muy chiquito. Solo por eso el Consejo Fiscal recomendaba para este año. No lo toques. Modifica este año. Haz algo de ajuste. Muestra algo de esfuerzo, no 2.8, bájalo un poco. Nos demuestra que tienes compromiso con credibilidad. Y el 2025 no lo toques. Porque si se dan, se sostienen estos precios, se da ese rebote económico, se mantienen las condiciones como están, te entra esa producción de ingresos. Solito, el déficit se cierra. Con una trayectoria prudente de gastos, sin que reduzcas nada los gastos que tenías en tu marco macroeconómico. No tienes que cortar un sol de gasto. Tampoco meter más gastos, pero tienes que cortar un sol. Pero no, han sacado una modificación de la trayectoria argumentando como si esto se fuera a sostener en el tiempo y ya no se holgura para más gastos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que como tú casi no vas a consolidar nada, mira, se va a dar una paradoja. Este gobierno va a ver, heredó un 1.7 el déficit fiscal a fines de 2022. Entró con un déficit 1.7. Este gobierno va a haber estado con los mayores precios de materias primas de nuestra historia y va a alegarle al siguiente un déficit superior al que encontró. Lo cual, digamos, un estudiante de economía 1, 101, te diría, no tiene ningún sentido. Le estás tirando y dejando un problema al siguiente gobierno que va a tener que consolidar y no va a poder muy probablemente hacerlo. Hay lo que se llama inconsistencia temporal ahí y hay tremendos riesgos a que podamos realmente mantener nuestra calidad fiscal como país. Entonces, de nuevo, ya hizo esto, pero lo que ha fijado el gobierno son límites. Límites distintos de meta. Entonces, ya que tiró límites, que son muy holgados, para lo que resta este gobierno, lo que corresponde es ahora que formule el proyecto de presupuesto 2025 y el marco macroconómico. Que fije metas por debajo de esos límites que den holgura. Por si algo cambia, algo sale mal y para que realmente no se coman el espacio fiscal. Además, en un contexto de recuperación de ingresos, lo que corresponde es que consolides lo que te comas es aumento de ingresos y al siguiente le dices ahora tú administra escasez. Entonces, hay múltiples argumentos. En todo caso, ya lo dijimos en opinión preliminar, pero ahora que salió esto, no nos pidieron opinión, pero tenemos obligación de dar la opinión y la opinión completa y la sacaremos en los próximos días. Y José, quería consultarle, ¿de momento tienen, no sé, alguna aproximada, una sugerencia de meta para este año? ¿Todavía lo están evaluando? No, el consejo no da sugerencias de metas. No le va a dar... No cifra, no le va a dar... No, porque lo que tú no quieres es que haya un conflicto de metas. Lo que decimos es la dirección. Entonces decimos, dos ocho no puedes mantener, anda por debajo, ¿no? Y situaciones por el estilo. Y también usamos las proyecciones del Banco Central, ¿no? Tenemos las propias, evidentemente, pero no es nuestro mandato de las proyecciones. No quieres distintas entidades públicas que den proyecciones distintas. Claro. Entonces, nuestro diagnóstico es más direccional de decir, oye, ajusta más por acá, por debajo de este, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que vamos a hacer y sustentar las razones por las cuales lo hacemos, ¿no? Y, por ejemplo... Siempre presentamos nuestras opiniones, que son no vinculantes. No vinculantes, pero de todas maneras... No tienen obligación de cumplirlas, pero digamos, lo que uno quiere es que que por lo menos hagan caso y escuchen. Por lo menos... No, y te pidan opinión, o sea, que pierden pidiendo opinión y digan, bueno, entregan los argumentos, ¿no? O sea, la verdad que hubo un Ministerio de Economía que claramente ni siquiera escucha si es problemático más cuando viene ese incumplimiento o ese incumplimiento. Ojo que este año, el año pasado, fue el primer incumplimiento en 20 años, básicamente, sobre los límites de exoneración de reglas, ¿ya? Pero hay otros temas también que preocupan. Este año llevan incumpliblemente de todas maneras, o sea, y se les salió a todos, se les dijo, estás metiendo tanto gasto en este contexto de ingresos que no solo vas a incumplir este año, vas a incumplir el exiliente y poner en riesgo toda la trayectoria. Y es lo que ha ocurrido, han sacado este cambio de reglas porque este año también incumplían. Estamos en 3.3, 3.4. No, está... Al cierre de mayo estaba en 3.9 y julio, pero realmente estamos básicamente en 4% de fiscal. Qué tan viable lo del 2.8. Después lo conversamos, si quieres. Entonces, el punto es, ya habían, no solo incumplido, algo altamente atípico para el Perú, sino estaban incumpliendo este año también. Por eso han hecho estos cambios. Y han hecho cambios también a la medida. Mandan una delegación de facultades. Primero el ministro actual dice, sí, la voy a cumplir. La mete el 2. Después sale y dice, no, yo no la voy a cumplir y pide facultades para que le den 2.5. 2.5, claro. Y después cambian la facultad. Ahora dicen, ahora quiero 2.8. Entonces, esa no es una manera tampoco coherente ni muy responsable de manejar las finanzas públicas, ¿no? Que estés moviendo los números por todos lados, ¿no? Y lo otro es, en realidad las reglas de gasto también se han incumplido. No formalmente, pero en un sentido económico, si quieres. ¿Por qué? Porque la pandemia te trajo un montón de gastos temporales que se han ido retirando. Y las reglas de gasto son crecimiento de gasto. Y lo que han hecho es, conforme han ido retirando gastos temporales, han ido metiendo más gasto. Entonces, la regla te dice, cumpliste. Pero si tú limpias los gastos temporales, ¿no? Y solo te fijas en la trayectoria de gastos excluyendo eso, el crecimiento del gasto hubiera violado las reglas de gasto también en el año 2022, en el año 2023. Entonces, vienen también conceptualmente en incumplimientos, si bien no formales o legales, sin un sentido económico, ¿de acuerdo? Entonces, es problemático que ese tipo de comportamientos y sobre eso haya tanta discrecionalidad para ser modificado, digamos, sin discusión pública, sin escuchar opiniones, entes técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y justo lo que usted comentaba de los números que está dando el MEF, ¿no? Entiendo que en la actualización del informe macroeconómico del abril, dijo 2.5, solicitó las facultades legislativas, ahora está en 2.8. Y más allá de si se incumple o no, estos cambios constantes de las cifras, ¿no? Del déficit, de las metas, ¿qué efectos para el país trae consigo? No sé si confianza desde afuera o cómo se traduce, ¿no? Mira, te voy a reaccionar la credibilidad, ¿no? Recuerda que, a ver, ya tenemos, por ejemplo, rebajas en calificación crediticia. La última ocurrida en la actual gestión de este gobierno y con la actual ministro, ¿no? No todo imputable a él, pero, ¿no? Y tenemos perspectiva negativa de otras calificadoras crediticias, ¿no? Si ellos comienzan a percibir que el manejo fiscal, que era una parte de las afuera de Perú, se continúa debilitando, eso los puede llevar a que gatillen nuevas tecnologías en calificación crediticia. Y ya no estamos tan lejos de perder el grado de inversión, o sea, así dentro de dos, tres, cuatro años, así el cambio de gobierno, potencialmente, si seguimos en esa trayectoria, es una zona de riesgo para el país, ¿de acuerdo? De hecho, una de las clasificadoras mencionó, no lo menciona, pero una menciona específicamente que había dado incumplimiento el año pasado, cuando no se esperaban, pero que este año sí cumplan, y este año en realidad no van a cumplir, y te han modificado la regla, entonces, claro, yo puedo llegar al número de lo que yo quiera, pero en realidad ya es, oye, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Entonces, de nuevo, se necesita un manejo prudente, y no precisamente lo que se está viendo, ¿no? En este momento. Entonces, de nuevo, el Consejo Fiscal tiene el rol de dar una alerta, estamos dando las alertas, pero es importante que el gobierno escuche, Y también esto de los términos de fiscis fiscal, términos generales de fisco, quizás no suenan tan cercanos para la población, pero no sé si usted nos puede explicar cómo se traduce ello en la gente de a pie también, ¿no? Que tiene que interesarle. Se traduce de distintas maneras, es como en una casa, ¿no? Si tú gastas más de lo que te entra, te tienes que endeudar, pero tienes que tener manera de pagar eso, ¿no? Entonces, este gobierno ha heredado una deuda relativamente baja del país, que ha venido a gestiones preias, pero ha venido subiendo, y también ha modificado la convergencia de la deuda, el límite de 30, la han modificado hasta el 2035, como que la siguen pateando y pateando y pateando todo el futuro, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que eventualmente tu margen de crédito no va a ser el mismo, pues. Si te siguen bajando calificaciones crediticias, eso implica que eres un país más riesgoso, eso implica menos inversión, menos capacidad de crecimiento, pero también que el crédito te cuesta más, le cuesta más al país, le cuesta más a las empresas peruanas, le cuesta más a los peruanos, por ejemplo. Entonces, comienza a afectarte tu día a día. El Perú viene en una posición de fortaleza relativa, o sea, no es que vamos a tener una crisis ni nada por el estilo, pero estás erosionando eso gradualmente en el tiempo de manera sistemática y es, nuevamente, es uno de los pilares que sostiene la credibilidad del país. Ciertamente, la fortaleza institucional no es, la fortaleza política no la es, ¿no es cierto? Las brechas sociales no lo son, es la fortaleza macro, pero no puede seguir dándole como piñata la fortaleza fiscal, ¿no? Claro, y bueno, usted como nuevo presidente del Consejo Fiscal, no sé si se ha reunido ya o está en agenda reunirse con el ministro Arista, ya que, bueno, el Consejo Fiscal venía advirtiendo estos temas fiscales desde el año pasado, la deuda de la Municipalidad de Lima, o sea, hay varios temas pendientes, no sé si está previsto o todavía... No, digamos, si el ministro quisiese alguna reunión nos convoca y encantado nos reunimos, pero no había ninguna señal en esa dirección, a nosotros tampoco nos compete solicitarla. Nosotros emitimos informes, mandamos oficios, los equipos técnicos piden información todo el tiempo, regularmente, a veces no nos mandan toda la información que queremos, que tenemos que reiterar y reiterar, pero bueno, no sé cómo funciona actualmente, pero de nuevo, el Consejo Fiscal siempre va a estar dispuesto a intercambiar opiniones, pero eso tiene que partir del propio ministro, si no responde a pedidos formales, ciertamente... no sería más complicado. Y justo también al inicio, una de las preocupaciones del Consejo Fiscal sigue siendo la deuda de la Municipalidad de Lima, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones latentes sobre este plan de deuda? Ya que además, bueno, el alcalde mismo ha mencionado que aún mantienen los recursos de la primera visión de bonos en bancos privados, todavía no se ejecuta esas deudas, hay una ordenanza que todavía no se ha derogado, que desacataba a las reglas fiscales del MERS, ¿no? No puede ser un panorama. Sí, hay múltiples aristas de preocupación por la gestión de la fiscal ahí, ¿no? Y por las sostenibilidades de las finanzas públicas de la Municipalidad. Lo primero es el monto, ¿no? O sea, ese anuncio de... se han endeudado por 1.250, quieren salir por otros 1.500, 1.250 ahorita, pero quieren completar 5.300, 60 años, ¿no? No tienen la capacidad de repagar esa deuda. No existe ese... ¿Están en 200% de...? Ya están en 200% y se irían a hacer 400% al doble límite existente, etcétera. Que se le exonera por calificación crediticia. Es un error y el Consejo Fiscal ha dicho reiteradamente no debe existir una exonación por calificación crediticia porque eso no tiene nada que ver con tu capacidad de pago o endeudamiento, ¿ok? Claro. Pero esa es la ley vigente, digamos, ¿no? Pero ojo que esas calificaciones crediticias, las propias calificadoras que se las dan, que son básicamente locales, dicen, suponen que tiene respaldo implícito del Gobierno Nacional. Es decir, si tú no puedes pagar, paga el Gobierno Nacional. Igual hay un Gobierno. Entonces, no lo están haciendo basado sobre la solvencia de la Municipalidad de Lima, ¿de acuerdo? No lo están independientemente por la Municipalidad, sino que hay un... Asumiendo que alguien lo va a rescatar. Lo va a rescatar, ¿no? Este... Entonces, no por su calificación stand alone, digamos, como se dice, ¿no? Ahora, dos, no tienen la capacidad de repagar esa deuda. Están hipotecando sus ingresos al cabal, están poniendo un fideicomiso, es decir, los ingresos de las administraciones futuras y no tienen capacidad de pago, ¿no? Eso del flujo de caja que es en el Gobierno de Municipalidad, eso no existe. Eso es, he recibido el desembolso, el problema no es si tengo la plata ahí en caja, el problema es cómo lo voy a repagar. Por eso les doy el ejemplo, si mañana me desembolsan por un cliente puede tocar de 6 mil soles, pero yo no tengo manera de pagar esa deuda, sí, pues yo tengo 6 mil soles de libre disponibilidad y me lo gasto en lo que quiero. Esa no es la pregunta, la pregunta es cómo lo pagas. Claro. Eso es una tos. Están, en principio, pierdando la ley, porque el decreto legislativo de manejo tesorería del Estado dice que estos fondos de endeudamiento deben ir a la caga a la cuenta única del tesoro. No pueden estar en bancos privados. Por una serie de razones, pero es la ley, ¿ok? Y la están incluyendo, la están en bancos privados. Eso puede hacer que se las embarguen y mil cosas, pero están contra la ley en eso. Pero el MEF no tenemos idea si ha hecho algo al respecto, ¿no? Tendría que haberle cursado ya oficios, notificaciones, y se dice que tenía que poner la plata en la cuenta única del tesoro. No es que pierdan la plata, le dicen, esta plata son fondos tuyos, son para ti, nadie les va a usar, pero tienen que estar acá. Porque en la cuenta única del tesoro también hay un mejor seguimiento, entiendo, ¿no? Exacto. No está su... Es inembargable, este... Permite al Estado el manejo de las cuentas porque si bien la plata es de ellos y no la van a usar, el Estado puede usarla para otras necesidades y maneja la liquidez del Estado de esa manera, ¿no? Hay múltiples razones por las cuales funciona así, ¿no? Pero se han negado aparentemente a depositar y no sé si el MEF habrá hecho algo. Aparentemente ha cerrado nada. Tres, hay el tema de la ordenanza. Cuando saca un decreto urgencia a este mismo ministro que ha mostrado la gestión diciendo, no tendré de más, después aparentemente hubo presionado en la municipalidad, saca una ordenanza que dice, yo no le voy a hacer caso a tu decreto urgencia. Y el problema es, estamos hablando de materias de endeudamiento y tesoro, que son rectorías, competencias del Ministerio de Economía y Finanzas que lo dicen, pero el MEF tampoco aparentemente ha hecho nada y eso es peligrosísimo porque si no, cualquier gobierno nacional, perdón, cualquier gobierno regional, local puede decir, yo no te quiero hacer caso a un normas presupuestario, yo no te quiero hacer caso a un normas de endeudamiento y hago lo que quiero. Es por un tema de principio, de respeto de tu competencia es que decirle, oye, esto lo retiras, lo derogas o te llevo a, digamos, a necesidades judiciales correspondientes. Aparentemente no han hecho nada. No solo eso, han sacado otro de tu urgencia para el más margen de endeudamiento. Para darle la razón. Lo cual no dice, oye, retrocedió. Exacto. Entonces, hay varias cosas allí que preocupan. Entonces, además, el endeudamiento en la municipal es carísimo. Sí, 10%. Es tres y pico por ciento, más o menos tres y medio más caro que el soberano. Si el MEP realmente cree que tiene capacidad de pago y quiere respaldar, es mejor que ese endeudo es mucho más barato a lo nacional y le da un convenio de traspaso de recursos. Y es mucho más barato para los peruanos. Pero que hacen una sensación que ese endeudo es carísimo, manejan la plata de manera en cuentas que no corresponde, que violan la ley, no tienen aparentemente los proyectos. O sea, uno debe dudarse cuando tiene los proyectos porque ahorita pagan 10% por la plata que tienen ahí y reciben 5 o 6. O sea, están haciendo una pérdida de tener un carrito que es un carrito negativo, ¿no? O sea, le está costando plata a los peruanos para que tengan la plata ahí emposada en una cuenta. Entonces, hay muchas cosas ahí que están digamos funcionando no de la manera que debería y son todas competencias del Ministerio de Economía de alertar y decir corrige esto, corrige esto, soluciona esto, cambia esto. Pero hay silencio, 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 el más grave evidentemente es si se endeudan en esa envergadura dejan hipotecas comprometidas las siguientes cuatro administraciones municipales que no van a tener plata para no percumplir con estos pagos y van a tener que severamente restringir la provisión de servicios públicos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la mayor preocupación. Claro, porque justo se emitió la primera emisión de bonos en diciembre ya estamos junio, todavía no se ejecuta, son seis meses de dinero guardado en bancos privados 6%, la deuda 10% y está en camino a la segunda emisión de bonos. No sé qué tan prudente, o sea, el MEF todavía está a tiempo de aunque sea decirle espérate un poquito hasta que gastes lo primero o qué podría ser. o sea, digamos, más vale tarde que nunca, ¿no? Que igual tendría que pronunciarse. Y ustedes como consejo fiscal, no sé, ¿han tenido alguna comunicación quizás con el alcalde o representantes del municipio sobre la prudencia fiscal de este plan de deuda que ellos siguen pidiendo? Sí, por un tema de siempre de procedimiento les hemos cursado oficios pidiendo información, ¿no? O sea, los análisis que hacemos no los basamos en inspiración divina, pedimos información, pedimos cifras, ¿no? Claro. Y sobre esa base sacamos las conclusiones. Todo el análisis que hay... Por eso te puedo decir no hay 800 millones de cajas libres, no en el sentido para pagar algo, por ejemplo, eso es ilusión salvo que estén interpretando que comentó el primer desembolso, ahí lo tengo, pues. Es como si fuera su recurso, pero en realidad Es una caja libre, eso está entrado plata, es un endodamiento, le pregunté cómo lo vas a pagar. Claro. Y bueno, a usted como Alonso Segura le ha tocado asumir la presidencia del Consejo Fiscal en un contexto de dificultades de esta materia, ¿no? Del cumplimiento de las metas fiscales, de la deuda de la Municipalidad de Lima. También hay leyes del Congreso que ha aprobado con beneficios tributarios a diferentes sectores como textil, agroexportaciones, ahora vienen con peluquería, la reforma de pensiones que también impacta en la recaudación del IGB y bueno, vienen en camino más leyes del Congreso sobre deducciones y otros temas tributarios, ¿no? ¿Cómo ve estas medidas del... Amistías. Nos hemos pronunciado sobre varias de ellas, la verdad que ya no es posible pronunciarlas sobre todas porque es todo el tiempo, lamentablemente, ¿no? Es una tras otra, tras otra, entonces nos pronunciamos sobre las más significativas, las que tienen construido el más significativo, ¿no? Entonces, en realidad, lo que tiene que tener el Congreso y también lo que toca recorrer al gobierno es que están comprometiendo la solvencia y la credibilidad fiscal del país en el futuro, están generando una cantidad muy importante de gastos, gastos mayormente improductivos, rígidos, que después se te quedan por muchos años o permanentemente, que generan todo tipo de ineficiencias y que en muchos casos benefician, digamos, grupos específicos, pero no todos los peruanos, ¿no? Y nosotros ya hemos tenido en el pasado problemas, entonces es como acumulativo, entonces hoy día mucha gente no lo ve porque dice nada, pero todavía tiene menos deuda que otros países, tiene un déficit todavía, si bien más alto que el pasado, todavía pues no está fuera de control, pero conforme estos gastos se vayan materializando, los que se derivan de esas decisiones, te va a ser cada vez más difícil manejar el presupuesto, por decir, tengo todos estos gastos nuevos, rígidos, y de dónde saco plata para otras prioridades, entonces lo que va a sufrir es la provisión de servicios públicos de la población, va a pasar una de dos cosas, o se va a resentir más la provisión de bienes y servicios públicos, va a ser peor calidad todavía y peor cobertura, ¿no? Y o tu restricción fiscal va a ser cada vez más activa, va a ser cada vez más déficit y más acumulación de deuda, y vas a perder eventualmente esta fortaleza, ¿no? Claro. Entonces esto no va a ocurrir mañana, pero eso está ocurriendo por todo lo que están metiendo, ¿no? Entonces al Congreso más prudencia en que no pueden sacar límites que generan gastos, está prohibido por la Constitución. Claro. Y ese fallo del distribuidor constitucional es un fallo aberrante que después han tratado por rectificar a medias, pero no pueden continuar en esta senda, ¿de acuerdo? Y al Ejecutivo más responsabilidad en materia de lo que trayectoria fiscal y una serie de cosas, ¿no? Pero además cuando vengan estas cosas del Congreso, ahora ya no puedes decir, bueno, vamos a ver, de repente esta la observo, esta no, ¿sabes? Ahora tienes que observar, 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 y de ser el caso llevar al TC si es el Constitucional, ¿no? Para esperar que el TC entre en razón y digamos, efectivamente, termine aclarar, diga, no pueden hacer esto, no pueden pararlas, porque digamos, no podemos continuar en esta situación, es una erosión de la institucionalidad fiscal, es una pérdida de credibilidad continua, entonces, cada vez te vas viendo con mayor suspicacia, por eso ya no tenemos la calificación clínica de antes, por eso tenemos las retribas negativas, ¿no? Entonces, de nuevo, si tú miras hacia adelante, la trayectoria de lo que está viniendo es la que preocupa y el gobierno dice, bueno, pero mira nuestra deuda, nuestros déficits comparados con, A, B, C, nos vemos todavía mejor, el problema es que es una foto, si tú miras la película, lo que viene, no, como viene la película desde atrás, esa película no es nada bonita, en esa película ves que estás cada vez detenerándote más acercando a otra de eso, entonces, si miras la película, esa evolución no es nada favorable, pero no te dicen la película, o sea, mira la foto, y la foto el próximo año va a ser peor que la de este, y la de este fue peor que el año pasado, la tendencia viene empeorando, pero no te va a dar de ahora, hasta que la foto ya, hasta la de la foto tú te veas bien, entonces, de nuevo, más prudencia, más responsabilidad, para lo que viene, ¿no? Y ojo, ellos son aves de paso, o sea, el país queda, o sea, después va a haber otras gestiones, no las pueden dejar en la situación que aparentemente la van a hacer dejando, y también para que las personas entiendan la importancia, quería consultarle, ¿no? ¿Qué factor impacta más en el incumplimiento de las reglas fiscales? Si la recesión que golpeó, si bien es cierta la recaudación tributaria, no sé si es algo más temporal, porque hubo factores globales también, o las leyes, por ejemplo, del Congreso con beneficios fiscales y otros gastos públicos que se han ido dando, que creo que es más permanente porque impacta ya en la presión tributaria, ¿no? En temas del incumplimiento del año pasado, la variable que significativamente impactó más fue la recesión, o sea, la proyección del MEF era de un crecimiento más de 3%, fue un error de proyección de más de 4 puntos del PBI, eso fue lo que te generó el impacto, ¿no? de que haya recaudación, pero ciertamente no ayudó que emitieran crédito suplementario o crédito suplementario por los 12 mil millones de soles, ¿no? Entonces, este, entonces de nuevo ha sido malas proyecciones y una, un manejo de las finanzas públicas no precisamente, este, o sea, diligente, ¿no? Los precios de materias primas se cayeron un poco, también afectó, pero de niveles históricamente altos, están altísimos, el trienio que ha cerrado ha sido el más alto de nuestra historia y este año están más altos todavía y la proyección para los siguientes son también altísimos, este gobierno va a haber visto los mayores precios de materias primas de nuestra historia y así pretenden cerrar con déficit mayor al contrário, o sea, no hay ninguna justificación que respondan cómo eso puede ser posible porque tuvieron una recesión y fenómenos transitorios un año de toda una gestión de gobierno, eso es absurdo. Claro, no te vas a arrastrar tanto tiempo, eso es absurdo, ok, entonces de nuevo, como te digo, yo tengo un bache de ingresos, no sé, perdí una fuente de ingresos, estoy trabajando medio tiempo, un año y cuatro años después sigas argumentando eso, ¿no? Ya pasó, claro, y hay otros valores. Cuando además después ya tienes mejores ingresos todavía hay un trabajo que te paga más, no se sostiene la explicación, la argumentación, entonces de nuevo, regreso al punto, se necesita más prudencia, no se trata de, no tengo idea, seguir gastando simplemente para ver si eso genera más popularidad. Y hay otros actores que preocupan, esos anuncios, por ejemplo, del ministro de transporte diciendo regresamos de China con siete ferrocarriles por gobierno a gobierno por 30 mil millones de dólares que no son deuda pública, sí son deuda pública, sí es de gasto público y no pueden, este mismo gobierno por facultades delegadas creó un fideicomiso de infraestructura al cual el Consejo Fiscal opinó de manera negativa y tampoco le hicieron caso y pretenden meterlo ahí porque dicen como el fideicomiso lo pero un privado la deuda que se tome no va a deuda pública pero eso se va a comenzar a reflejar en el nivel de incominio se va a gastar no hay manera que vayan a paypasear esto lo que pasa es que temporalmente lo pueden esconder pero después te va a reventar entonces de nuevo no es la manera más transparente de manejar las finanzas públicas y por las magnitudes que están hablando es realmente preocupante y justo bueno lo que usted también comentaba el Consejo Fiscal recomendaba solo modificar este año pero el hecho de que el Ejecutivo esté buscando ampliar por más años la holgura fiscal hasta el 2028 y en el 2026 el 1% no sé qué riesgos trae consigo por ejemplo lo que usted señalaba que se sigan aprobando más gastos públicos desde el Congreso el Ejecutivo eso hace que tengan un espacio más para gastar más pese a que más bien deberíamos Sí, claro solo un pequeño ejemplo con los precios actuales si se sostienen se podría dar la proyección del Banco Central de que tus ingresos el siguiente año roten más de un punto el PBI eso te debería consolidar gran parte de lo que tienes que hacer digamos cerrar tu específico claro regresar el pero si el gobierno interpreta el límite que se acaba de autoaprobar bajo facultades delegadas y se gasta todo y además mucho en gastos permanentes lo que va a pasar es que cuando entra el siguiente gobierno tiene la labor de consolidar todo lo que falta que es lo más significativo pero ya no tiene ingresos porque ya todos los ingresos los comprometieron con gastos que ya está metido en el tubo entonces el siguiente gobierno va a comenzar a administrar una austeridad a decir bueno es una gestión de gobierno pero tengo que consolidar déficit fiscal los siguientes tres años ¿cómo hago? debería guardar más bien esos ingresos extraordinarios ahí viene la inconsistencia temporal pues por estar generando ingresos tienes que ahorrarlos para consolidar no lo quieren hacer le dejas al siguiente potencialmente un nuevo metido y lo hemos dicho también lo quieren preliminar mira si la situación cambia siempre el próximo año puedes modificar lo que pasa es que no quieren hacerlo porque quieren usar esto para mandar el proyecto de presupuesto 2025 expansivo y ya decir ya me genero todo el espacio de gasto y eso ya te va a arrastrar a 2026 etcétera por eso la discusión es ahora ok claro porque el siguiente marco es del 2025 al 2028 el presupuesto se manda al Congreso en agosto por eso es que han metido a contraviento y marea la modificación ahora cuando no se sostiene lo que dicen de que por la caída de ingresos del 23 el 25, 26, 27 y 28 tenemos que modificarlos claro porque ha sido la primera resolución o decreto de las facultades legislativas lo han sacado de inmediato fue lo más lo han sacado así básicamente a los muy poquitos días en una facultad de múltiples semanas o dos meses cuando les han dado entonces de nuevo esa no es una manera coherente responsable prudente de manejar las finanzas públicas y ojo van a dejar si esto lo materializan estos límites como metas si meten más gastos etcétera el siguiente gobierno va a estar en mil problemas y que va a pasar ahí lo que no vamos no voy a hipotetizar pero ahí va a tener un serio problema el siguiente es decir bueno, ahora qué hago claro y bueno eso vamos a verlo en agosto en el marco macroeconómico y en el proyecto ley de presupuesto de presupuesto y bueno pasando al panorama general de la economía peruana cómo lo ve para este año hay optimismo en salida de la recesión que nos dejó el tema 23 qué factores van a empujar ahí yo entiendo el precio de commodities o qué dificultades también tenemos a la parte mira el gobierno habla de necesidad de este gasto público por reactivación cómo se entiende reactivación que la economía crezca el propio gobierno tiene nuevamente el crecimiento que es mayor que tu crecimiento potencial ¿por qué? por lo que habíamos dicho tienes rebote estadístico más de dos puntos se dan simplemente por corrección de factores temporales tienes precios de las materias cremas por las nubes tienes este retiro masivo de fondos de pensiones y AFPs y de CTS que son más de 21 millones de soles pero que se haga consumo en los retiros pero es más del 60% es un impulso enorme ¿no? y como dije inflación ya en rango meta ingresos reales comenzar a crecer lo cual da mayor capacidad de consumo entre otros factores es decir la economía este año te va a crecer más de tres probablemente más de tres y medio también tú lo necesitas reactivar tú lo que necesitas es comenzar a consolidar simplemente gestionar tu consolidación fiscal y que la economía digamos se está reenganchando sola dejar que se reenganche sola y lo que sí tienes que hacer es trabajar para el crecimiento de mediano plazo que no tiene nada que ver con reactivación es cómo hago para impulsar mi crecimiento de mediano plazo lo que llamamos potencial pero eso no se logra simplemente subiendo remuneraciones y metiendo todo tipo de gastos que es lo que están metiendo eso se logra haciendo reformas por el lado que se llama la oferta por ejemplo si el Congreso de la República quiere reponer o nombrar a 150 mil maestros que han fallado todas las pruebas diciendo no observando y llevando al TC cosas por el estilo sean más firmes exacto y esa es la propuesta razonable ¿cómo? quiero infraestructura ok, tengo que hacer prender infraestructura nueva la conectar infraestructura genera crecimiento de mediano plazo pero si tengo que tener restricción fiscal no diciendo la hago como sea le dejo un montón de de gasto potencialmente el siguiente que no pueda pagarlo entonces de nuevo lo que están haciendo no te va a ayudar a mejorar el crecimiento potencial y reactivar en corto plazo no necesitas porque se va a dar solo entonces de nuevo no pareciera haber consistencia entre lo que proponen el papel lo que quieren hacer y lo que requiere el país en materia económica claro y solo para zonjar también el tema fiscal tributario bueno justo las entidades multilaterales como el FMI y la OCDE ya venían diciendo que Perú tiene altos índices de gasto tributario que se ha ido incrementando en los últimos años hemos visto en los mismos marcos macroeconómicos es un momento para revisar los beneficios tributarios como las exoneraciones y otros no sé si una reforma sea algo más ambicioso pero los beneficios tributarios se podrían revisar digamos bastaría creo por el momento con que no se aprueben más pero el Congreso viene aprobando exoneraciones gastos tributarios amnistías entonces de nuevo estás erosionando los ingresos del futuro y complicando la administración porque generas mayores posibilidades de evasión de ilusión y hace mucho más difícil la administración tributaria y el control cuando tienes perforadas como que tienes un colador lleno de huecos se te pasa todo pues entonces hace más difícil entonces de nuevo hay que parar con esto un mensaje al Congreso fundamentalmente en este caso bueno el Ejecutivo que se sigan haciendo esto que el Ejecutivo observe y que el Ejecutivo insiste en tratar de pararlo y donde vea aristas de constitucionalidad que lo llevan de seis que sea más firme y pero justo el Congreso sigue sustentando ya pasaron cuatro años de la pandemia sigue sustentando la recuperación económica ¿es un sustento viable o ya pasó ese tema? no lo es ya no es necesario exoneración de beneficios porque ya estamos en otra etapa ya de recuperación y bueno ya para finalizar creo que se lo entiende cualquiera sí creo que ya ha pasado mucho tiempo y siguen con estas leyes y bueno para terminar todo el panorama económico todo este tema que hemos hablado ahora ¿cómo impacta en el empleo? no sé si también se avizora que los índices de pobreza para este año podrían mejorar un poco porque venimos de dos años consecutivos que ha empeorado ¿no? sí este a ver en materia de de ingresos y de pobreza el principal generador de empleo es la actividad económica mayor inversión privada que te genere más más crecimiento y por tanto mayores oportunidades de empleo mayores oportunidades de mejorar de ingresos de la población entonces después de como dice dos años de subida de la pobreza por ejemplo este año debería de la pobreza ojalá reducirse porque va a ser un año de rebote igual un año de crecimiento más fuerte de lo normal lo que preocupa es un poco lo que viene después porque tu crecimiento potencial es muy bajo no permite reducción sostenida de pobreza ni crecimiento de clase media sostenido si la economía crece al dos y medio digamos como lo sea crucero ¿ok? y si quieres tener una idea de cómo es el crecimiento de la economía pero en el año por el segundo año de rebote que bien etcétera ya promedia este y el pasado menos 0.6 ponte que sea 3.5 este estás hablando un y medio ¿ok? o sea este año te vas a recuperar un poco pero de nuevo no es suficiente pero la economía ya se reenganchó ahora la pregunta es cómo mejoro crecimiento de medio plazo y eso no es metiendo gasto público eso es generando confianza generando inversión que hayan reglas claras estabilidad que no haya toda esta conflictividad política ese tipo de cosas que están en el congreso que el ejecutivo dice bueno no hago nada porque no tengo fuerza etcétera eso solo te genera incertidumbre y por tanto no mejoras tu capacidad de crecer en el mediano plazo pero dicho esto el crecimiento naturalmente detrae reducción de pobreza debería esperemos cuando se tenga las cifras de pobreza del 2024 que no aumente nuevamente esperemos pero hay un problema de pobreza urbana en el Perú que ya no era un problema entonces la pobreza urbana tiene que ver un mecanismo de política pública para poder atacarla también que ha pasado y ahí sí hay sociedades de la pandemia pero no ha habido realmente una respuesta de política pública coherente de cómo los programas públicos de política social se reenfocan para poder atender el problema de pobreza urbana no puedes esperar que solamente el crecimiento te lo resuelva entonces ahí sí pero de nuevo tienes que ver cómo realocas prioridades diseñas programas dentro de otra solución presupuestaria es un poco la figura de lo que debería ocurrir en un mundo ideal y solo bueno lo que debería pasar solo una pregunta final también hay calificadoras ya nos han bajado la calificación de riesgo pero muestran como uno de los factores la crisis o incertidumbre política ¿no? ¿qué tanto está impactando? ¿qué tanto le preocupa a usted este factor político que está yendo muchas veces por encima del factor o prudencia económica? muchísimo o sea te lo dicen las recicadoras pero digamos es evidente lo vemos o sea el deterioro institucional que hay y toda esta no solo inestabilidad de cambios de presidentes con tim de altas autoridades etcétera sino de cambios de reglas de juego ¿no? son tan visibles que ya todo el mundo te lo dice oye ¿qué está pasando con Perú? ¿no? nunca hubo carriles separados entre economía y política entonces hay carriles separadas nunca las hubo lo que pasa es que cuando tenías digamos ejecutivos que razonablemente hacían las cosas bien buenos pero si hay materias primas y tenías digamos contenido al congreso porque respondían ejecutivos mantenías de alguna manera la orquesta tocando de manera articulada claro ahora tienes una orquesta donde cada quien toca lo que quiere y no hacen caso al net eso es lo que se está viendo cada rebaja calificación que nos han hecho han puesto la parte de violencia institucional conflictiva política etcétera como de los factores pero crecientemente te están mencionando incapacidad del gobierno de poder hacer algo y ya vas a comenzar a ver también deterioro macro no en la parte del banco central sino en la parte fiscal ya te lo han dicho sin cumplir el año pasado pero confiamos en que este año ya cumpla estamos en cuatro déficit casi claro entonces a este paso hasta cumplir hasta el 2-8 que sea auto autorregalado digamos al gobierno hasta ese podría ser complicado este año porque inercialmente no llegan eso es algo de contención de gasto mira el año pasado y la producción de este año serían los dos años de mayor incremento de remuneraciones públicas en la historia ok la pregunta que te hago eso te genera crecimiento potencial te genera reducción de pobreza ¿qué te genera? no hay debe haber ¿qué te deja? claro todo esto debería tener como una compensación para poder el retorno claro y todo esto no sé si bueno no es trasladarle toda la culpa y ojo estamos hablando de remuneraciones que ya se han venido en los últimos 10 años mejorando nivelando actualizando entre la organización fiscal del Perú no es la situación de hace 10 años donde están deprimidos los agueros públicos se han venido mejorando sustancialmente ya lo que están haciendo simplemente es un manejo y el mismo congreso que ha aprobado bonos de 10.000 soles incrementos pero eso también bueno no sé si ha visto como una coalición política también entre ejecutivo y legislativo el congreso por eso prueba leyes la municipalidad de Lima ¿no? de la bancada eso para no vamos ir más allá de mi opinión como presidente del consejo eso es un politólogo pero creo que es bastante evidente lo que está pasando y que está impactando al fin y al cabo en las reglas económicas bien señor seguro muchas gracias por la entrevista gracias a ti gracias a ti gracias a ti